La tercera carrera, premio señor Jorge Machadito Machado. Sale a enseñar el camino del número 7, Orprince. Le plantea la lucha al puntero por fuera, Chodiceo. A dos cuerpos y cuarto corre el 4, Gran Guiñada. Un cuerpo y medio por fuera avanzando el 3, Macareno. A la cabeza por dentro corre el 6, Princesa Carioca. A dos cuerpos y cuarto corre el 1, Lindo Asiatic. A tres cuartos de cuerpo abierto viene corriendo el 5, Mascherano Chelo. A cuatro cuerpos y medio el 2, Salmón en los últimos 800 metros. El número 7, Orprince. Tres cuartos, cuerpo lo sigue el 8, Odiseo. A dos cuerpos y medio por fuera viene corriendo el 4, Gran Guiñada. La cabeza por dentro el 6, Princesa Carioca. Quinto, a dos cuerpos y cuarto viene corriendo el competidor número 3, Macareno. A dos cuerpos y medio por fuera lo hace el 5, Mascherano Chelo. Cuando ingresan en la recta final. El 500 metros finales se van juntando en la primera ubicación. Por dentro lo viene haciendo Princesa Carioca por fuera. Corre el 4, Gran Guiñada. Y en el medio se resiste el número 8, Odiseo junto con el número 7. Orprince a media cancha armando la atropellada con el 3, Macareno. A un cuerpo y medio por dentro, Salmón. Más abierto viene corriendo, Mascherano Chelo. En los últimos 300 metros. Abierta Gran Guiñada. Adentro corre Princesa Carioca. A tres cuartos de cuerpo abierta corre el 3, Macareno. A dos cuerpos y medio por dentro, Salmón. En los últimos 200 metros. El 4, Gran Guiñada. Dos cuerpos y medio. Lo sigue Macareno. Adentro corre Princesa Carioca. 50 metros. El 4, Gran Guiñada gana la tercera. Premio señor Jorge Machadito Machado. Y cruzaron el disco. El 4, Gran Guiñada.